Intento comprender tu forma de querer Por más que intento olvidarte Te marchas otra vez y yo no sé qué hacer Una noche más sin tus caricias Solo quiero que me quieras, necesito tu calor No te vayas por favor, quédate conmigo Despertar de madrugada, abrazarte mi amor No te vayas por favor, quédate conmigo Y ahora déjame quererte Déjame besarte Déjame sentirte Una vez más déjame quererte Déjame besarte Déjame sentirte Intento comprender tu forma de querer Por más que intento olvidarte Te marchas otra vez y yo no sé qué hacer Una noche más sin tus caricias Solo quiero que me quieras, necesito tu calor No te vayas por favor, quédate conmigo Despertar de madrugada Despertar de madrugada, abrazarte mi amor No te vayas por favor, quédate conmigo Y ahora déjame quererte Déjame besarte Déjame sentirte Una vez más déjame quererte Una vez más déjame quererte Déjame besarte Déjame sentirte ¡Vozita de madrugada, abrazarte mi amor